Esto que van a ver a continuación ocurrió ayer en Bilbao, una persona que robó un coche que tenía las llaves puestas en FICA. Casi atropella a un agente. Las patrullas le siguieron por varias calles donde se saltó semáforos y al final consiguieron detenerle en Juan de Garay. Tiene 37 años y varios antecedentes policiales. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Qué balneador! Esto es algo terrorista, eh, Jirá. ¿Terrorista? Hombre, no. Silvana ha saltado al coche. Alma, alma, alma. Lo han matado. Mira. ¿Que no lo han matado? No, 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 no. Esto es algo grave, eh. Esto es algo muy grave, tú. Un coche rojo estaba aquí con la rueda para adentro, como se le ha roto la rueda y que alguien se ha dado la fuga, no sé. Pero otras cosas no sé nada. Los coches, el China, municipales, furgonetas grandes, se empezaron a sacar, a pitar, pum, pum, pum. Entonces, claro, yo miré, vi como pararon todos aquí, un Air China salió por encima del coche, pegó con los pies en el cristal y sacaron a uno, que luego salieron tres más. Los metieron en el furgón, yo ya me marché. Al ver que no eran ambulancias, porque normalmente por aquí ves pasar todo, pero claro, subían los coches de ira, la de no sé dónde, y dices, ¿qué ha pasado? Claro, un atropello no, un robo de bolso tampoco es tanto, ¿entiendes? Entonces, claro, tendría que ser eso. Y es lo único que vi. Es que no había manera de sacar al tío, porque hacía unos tritos y unas cosas. ¿Qué pasa? Que se hacía fuerte el coche. Sí, sí, sí. Y la policía intentó cargarlo. Y luego para meterle en el coche también les costó la tira. O sea, vamos. Se resistió mucho. Muchísimo.